Bueno, gracias, ¿cómo evaluás las elecciones, el resultado? ¿Qué te parece? Y me parece que fue todo un engaño, la gente no sabe que fue engañada, ¿viste? Porque con el supuesto criterio de que la gente, ¿viste? Está harta de la política, estos tipos lo usaron, no sé, hicieron que un proyecto, pero de lo más político y siniestro como el de ellos, a pareciera como algo así, tan simple, y pacífico, y no a la agresión, y qué sé yo, y son unas lacras, son pirañas, pero así disfrazadas, ¿viste? O sea que, bueno, hay que seguir remando, parece que va a haber que dormir con el enemigo, pero el enemigo no sabe que nosotros roncamos muy fuerte. Y el laburo territorial que también tuvo el PROPO, una parte es lo que mostró en los medios, pero también parece ser que en los sectores más populares también se acabó, todo eso, ¿qué reflexión se despierta? Y también engaño, ¿viste? Ahí es difícil porque analizar eso. En muchos lugares, ¿viste? Tipo clase media-baja, no sé, les pusieron un poquito de dulce de leche y, ¿viste? Ya no a la negrada, entonces, no sé, es muy difícil. Eso que lo analice algún psicólogo social, Pichón Riviera.